I like to be educated, but I'm so frustrated Hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss Take me back to before the noon, rewind and take it out of queue And this since can be a young man's game Sign up for the hall of shame, I wish you knew Today my family and I are in Club Roblox and we are super excited because there is a new house totally gratis and one with robos And as you can see, I still haven't removed the decoration of Halloween, we still are dressed with the Halloween clothes too It is that the children love it and they have fun so much that now they were all sleeping because they are tired of such a feast And of so many insults that they have caught on Halloween They also have eaten too many sweets and caramel So now we would have to do a diet with food sanos And well, I'm preparing my baby to go to meet the new house, I'm super excited I'm going to change her dress, we're going to put a dress that is not Halloween because it's already finished And now Floor has her usual dress, but I'm still changed with the dress of Halloween So I'm going to leave it to Floor, it's a shame to remove her clothes from Halloween to my family because it's all super beautiful I love the outfits that they have put I'm going to leave it to Floor a little bit here so I'm going to change it Let's see what I'm going to put Well, I think that with this I'm going to be fine We're going to change also to Sofia Alex Come Alex, don't go, you have to change us, we have to go Ay, se vino a sentar un ratito a la plaza Es que les encanta venir a jugar a la plaza porque la tenemos bien enfrente de nuestra casa Esperen, no se vayan niños, nos tenemos que cambiar, no se quieren cambiar la ropa Genial, ya se cambiaron todos Kevin se puso un outfit muy gamer Y aquí viene Alex con ropa deportiva Sofi con ropita muy kawaii, están super bonitos todos Y jugando como siempre ya, divirtiéndose con todo Y ahora que ya estamos todos listos Le doy la leche a Floor y ya nos podemos ir Están todos super contentos Vamos niños, suban todos al auto que nos tenemos que ir Ahí viene Sofi, super contenta Y aquí estamos en la nueva cabaña que es totalmente gratis Así que todos la pueden tener Vamos a entrar para conocerla Wow, ya podemos ver lo bonito que está este lugar Miren, muy otoñal En realidad, claro, los creadores están en otoño Pero en mi país estamos en plena primavera Wow, miren que bonito que está este lugar Los niños y Kevin lo primero que hicieron fueron meterse al agua Porque está super bonito la temperatura, el día El lugar está super increíble Vamos a ver la casa, la cabaña por dentro Y por suerte se fue la neblina Así que podemos disfrutar de este lugar Super bonito Vamos a entrar a la cabaña Así la pueden ver por fuera Es de troncos La decoración es super bonita Es de escandinava, canadiense Qué bonito Tiene una cocina comedor Muy grande y cómoda Con centros de mesa Y aquí al lado que hay Vamos a ver Oh pobre Kevin, casi lo golpeó con la puerta Aquí tenemos un lavadero Al lado de la cocina comedor Tengo muchas ganas de decorar esta cabaña Deja tu like si te gustaría que decore esta cabaña muy pronto Aquí tienen un sector para que los niños puedan jugar y divertirse Ahí está nuestro dormitorio Genial El dormitorio tiene unas ventanales enormes Super grandes para que podamos ver para afuera Bueno, parece que la cabaña solo tiene un dormitorio Pero no se preocupen por eso Si quieren pueden agregar otro dormitorio Y decorarlo como a ustedes más les guste Vamos a ver qué hay en esta cabaña que está acá al lado Parece como un granero Vamos a ver qué hay acá Bueno, aquí podemos guardar nuestro auto O guardar lo que a ustedes les guste Oh miren, aquí hay un auto un poco oxidado Y está enterrado Qué divertido Está super genial Veamos si se puede quitar esto No se puede quitar el auto Este lugar está super divertido Me gusta mucho Pueden usar esta misma cabaña O pueden construir otra casa Porque tiene mucho lugar el terreno O la pueden modificar como a ustedes más les guste Oh, una piscina de hielo Ay, está congelado Qué frío Vamos a conocer la nueva casa que vale Robux Y aquí llegamos a la casa enorme y super bonita También que han agregado hoy Y mi familia siempre lo primero que hace es tirarse al agua Eso es lo que más les divierte Wow, está super bonita Lo genial de Club Roblox es que si te gusta construir Puedes construir tu casa como más te guste Y si no te gusta construir Puedes comprar casas hechas Y que están super lindas también Vamos a entrar a conocer esta nueva mansión Realmente es una mansión Porque es enorme, muy grande Aquí pueden ver que tiene un living super grande Del otro lado tenemos la cocina y el comedor Kevin, no te subas a la mesa Ay, no, qué vergüenza este Kevin A veces se porta un poco mal Pero es como un niño Y hasta pide la leche en mamadera No, Kevin, tienes que tomar la leche en taza Ya estás muy grande para mamadera Y tú Alex también Ya estás un poco grande para eso Aquí la única que puede seguir tomando leche en mamadera es flor Porque es bebé Pero los demás ya se tienen que acostumbrar a la taza Ay, Dios mío Y miren qué bonita la cocina Muy grande Y por acá tiene una oficina Donde podría trabajar Kevin Si seguimos por acá Tenemos un baño Y hay otra habitación por este lado Aquí tenemos un living No hay mucha decoración en esta casa La tienen que decorar ustedes Pero la construcción es muy linda Desde afuera se ve muy linda Hay un baño también por acá La casa tiene los muebles básicos Acá tienen un dormitorio Kevin aprovechó acostarse a dormir Porque se cansa de hacer house tour Tomó la leche en taza y luego se fue a dormir Qué genial Vamos a ver arriba qué hay por acá Aquí arriba no hay nada Pueden construir o decorar lo que a ustedes les guste En el primer piso tenemos dos habitaciones más Acá hay una habitación para bebés Súper bonita Y al lado de la habitación de bebés Hay una habitación para niños Bueno, una cama individual Podría ser un dormitorio como para Sophie Y hablando de Sophie No sé dónde está Sophie Ahí va Alex a acostarse a dormir Ay, le gustó la camita de Alex Qué genial Bueno, está bien Alex Me gusta muchísimo cómo se ve esta casa por fuera Está súper bonita Pero me voy a quedar con la cabaña Con la pequeña cabaña Me encantaría decorarla Pero bueno, ustedes van a decidir Si la decoro o no Pueden dejar aquí su like o un comentario Si les gustaría que haga la decoración El Speedwheel de esta casa De esta cabaña súper bonita La cabaña también tiene por acá Una pequeña isla Miren qué divertido Es una pequeña isla Con dos carpas Donde podemos venir a acampar Con mi familia Me encanta Aquí vino Alex a jugar en la carpa Me encanta Puedes hacer clic aquí para suscribirte O puedes hacer clic aquí para ver más videos del canal Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau